dónde estás enferma como que el rojo perdido yo también juego podemos apostar es que no soy esto puede leer tú lo que te ponga reglas pero cómo se mueve esto a vale así dónde está el número mágico 17 negros pues tenemos fichas yo le he metido mil al rojo le metí está puesta a 100 apostar 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 y cómo va esto hay cero y doble cero que es esto de cero y doble cero es que no sé yo no sé jugar a esto yo tampoco es que el rueda rueda vamos a la bolita Marcos el cero es el verde el cero es el verde si ves que hay un cero verde y otro cero guau menos 600 ponme la cámara de la rueda cerda lo único que me interesa como se pone al avance página vale 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 a ver a ver cuántas me dan no para he apostado lo mismo a ver a ver ay 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 me he quedado pobre hay ganado 200 fichas ah pero perdí 600 eh 200 gané venga otra vez ahora al rojo y ya y ya lo dejo venga va yo también 1000 al rojo 1000 al rojo si si venga va yo también vamos a perder los dos como pones 1000 pero yo lo pongo aquí Marcos al rojo ah le pones ah vale que yo lo estaba poniendo a un número pero quita quita que la ría se le pusiste Marcos no se le puso quita no se le puso quita no se le puso quita ah vale vale como pones 1000 como se aumenta 9 segundos ahora 5.000 7 6 5 4 vamos a ver ya como no salga el rojo te despido va a salir el rojo ya verás ya mira mira la ruleta ese cabrón está haciendo trampa lo voy a pegar un tiro el rojo Marcos ya verás ya el rojo me deprimo ya me pega un tiro ¿me pegas un tiro? perdí 10.000 flichas aquí me cago en la puta perdón me voy no hay que jugar uno más hay que jugar uno más pues yo lo voy a traer yo al rojo por vez aquí no se puede cambiar o sea como se ha aumentado la apuesta ahora tengo que aumentar 5.000 otra vez al rojo ah que no hay máximo que mierda es esta como que hay un máximo hay un máximo de apuestas ah si yo tengo yo puedo apostar como máximo mil no yo tengo 5.000 o sea tengo ah que puedes mira puedes apostar en la línea también como una línea si mira tú por si pones aquí esto la línea ¿en dónde? ah en el borde estas me pone que no había apostado Marcos ¿me apostaste? no me aposté hasta luego no sé por qué me confundí hay más ruletas aquí no las probamos todas igual este tinta más suerte ¿dónde hay una ruleta? la ruleta gorda la ruleta ¿cómo se llega? no sé yo no sé llegar la verdad estoy un poco perdida creo aquí aquí se viene la ruleta venga tira yo primero que ayer te la dejé caliente y te toco con el coche quiero ver quiero ver la ruleta yo primero mira que ayer yo fui segunda se viene se viene pero ¿por qué me estoy moviendo si no le voy a moverme? no te voy a mover no puedes estar mirando de cerca que me no pero que no me dejas estar cerca viendo mira de lejos 10.000 fichas hemos recuperado ah son fichas lo que te da si venga te toca yo te animo desde aquí venga ¿qué te voy a hacer? tírale tírale como le toque otro coche le toca el mismo de ayer que no lo cambiaron todavía oh ropita ¿y qué me dan de ropa? no sé te lo pon ahí ropa desbloqueada de tirante rojo corsario mira ahora vienes aquí con tus fichas ganadas tú puedes comprar ropa pero si no ganéis nada ya ¿dónde? es verdad no fuimos a los tatuajes es verdad mi tatuaje que vamos a los tatuajes venga vamos a mi coche que lo deje afuera ¿o cómo viniste tú? adornos para casa 82.000 un aca guapísimo unas alas pero esto que es madre mía que feo adornos para el suelo adornos para la mesa para la pared estilos de mesa privada ah puedes cambiar puedo cambiar mi mesa también wow no tengo suficientes fichas para comprarme nada está caro yo había metido a la hostia para comprarme ropa de aquí sí es que me gustaría comprarme algo guay ¿no? para ir como tú guay mira que pintas llego madre mía ¿sabes qué? vamos a ir a hacer un tatuaje y a cambiar de outfit vamos a hacer tatuajes necesito ir a una tienda también de ropa ah tenemos que salir por la azotea ¿por qué? tengo el helicóptero aparcado ah pero mi coche está afuera también bueno vamos a la azotea bueno vamos a tu coche ¿qué quieres? venga va yo conduzco yo voy a mi coche no llévame yo voy a hacer un helicóptero a ver quién llegaba antes no no ¿cómo se sale? ¿cómo se sale de aquí? increíble desaparece el el tío ¿viste cómo está ya? y lo acabo de coger yo lo veo bien ah pues mira está un poco abollado yo lo veo perfecto a ver márcame ahí los tatuajes está al lado de mi discoteca a uno creo aquí vamos allá ni un ¿cómo suena? está guapo ¿qué es eso? ¿el qué? ¿es el verde? me dice el de la disco que necesita asistencia me han recomendado que me ponga un trato con usted podría ayudarnos ahora a ver vamos vamos Marcos venga sí puedo ayudar ¿cómo es eso? recoge los productos tengo tiempo vamos espera si no tengo tiempo te tatuas primero vale vete para adentro vete para adentro vete para adentro ya pero si voy andando o sea ¿qué tengo que hacer? habla con el tío siéntate me llaman por teléfono no puedo colgar vete para adentro un negro con cresta es el mismo el modiman es que no puedo colgarle es el modiman no sé cómo está hablando a mí tengo los pies helados es por la misa cabrón vale ya está ah pone que ha cerrado Marcos joder ¿cómo es que ha cerrado? hijoputa vamos a cerrar vamos a cerrar ábreme la puerta ya verás hasta el tío no lo vuelvo me cago en tu puta madre cierras cuando yo te diga cabrón dale un personaje sí, sí cambiamos de te voy a llevar a mi tatuador ¿quieres un tatuador personal? en este juego yo se lo voy a un tatuador vale dale, vamos a hacer la misión de chill aparta bobo mire este garrafoncillo hostia, ¿cómo que rápido va aquel, no? el de enfrente yo lo cojo ahora, ya verás hostia, a la vez te lo comes bueno, no ah, pero sigue, sigue, rey también, me lo debo hacer ay, mi madre jajaja mierda, no puedo ir pa'lante ahora sí que tienes que ir con el coche bueno hay que no llegamos ¿cómo no? madre mía que no dice mira, 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 eh flipas ¿ya son muy lejos? dale, dale tele, tele dale, dale tele, tele un kilómetro faltó nada, un poquito en este coche ya verás ya verás, ya va bien, eh en este no lo tengo, la verdad sí, flipa ah, pues cuando quiera yo te lo dejo ¿te lo puedo regalar? no ¿que te has regalado el coche que le das en tu coche? no, 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 no esta es la de Fermín eso es telepeto dígame yo te sigo mira los carretos de la compra se mueven ah mira esta llamada pero como pone al jefe a repartir es un brincaillo son zapatillas como va esto tu coche es una mierda para ir detrás tuya y saber por donde tienes que ir en las curvas madre mía por aquí ya no me coge hostia me pita la cerda a ver es que me meto por aquí y nunca lo voy a ir a venir hostia Marcos que no se a donde vas bueno aquí arriba vas me pilla me pilla venga te voy a coger ventaja otra vez esta mierda no tira esta moto no se si se puede comprar si quiera pero tengo que ir por la izquierda ah no me vale ahora dios como va eh el que la moto la motillo va me da miedo me da miedo a darte por detrás si me da toda mierda y perder la misión creo que si muero que me queda un minuto que va por tiempo esto ay dios mio que no lleva no lleva tengo que subir ay dios mio como hago por subir creo que voy a usar el truco yo te sigo no puedo hay que no tira por aquí arriba madre mía ah empujame empujame que no vale esto que sepas que he rascado mi coche por seguirte osea osea pues pensé que por ahí no pasabas con lo bajito que era el gordillo osea con el coche es muy bajito para ese gordillo por eso por eso lo he reventado vamos vamos un minuto 30 segundos 30 segundos dios esta motilla no tira también no vaya y por qué el casino lo tenemos que traer esto no sé qué pena que no te dejan meter tu coche en el garaje la verdad ah ya esta ya me dejo ah te dejo pero que te pones si yo que voy a meter me pone aparcamiento y que más y garaje del áctico pero como no tengo áctico pues solo tengo aparcamiento vete para atrás que que nos vamos vale a tatuarnos si donde estas atrás ah bueno marcame ahí entonces bueno vamos al tatuador de confianza ehhh bueno me das marca charranco era este era el de la playa ah vale vamos allá alba va vas con la piel clarita o va a acabar negra va a hacerse un blackout venga va no no blackout no pero si que me voy a yo me cambio algún tatu también venga va el de la cara por ejemplo ah pues creo que en el casino había para tatuarse la verdad no estoy seguro pero creo que si no te puedes quitar el de la cara cual de la cara como que cual ah pero eso no es un tatuaje ah no y que es es el pelo depilado como una cara ah espectacular que es la que cuesta eso ya no la verdad cuesta una pasta eh no se cuanto pero cuesta una pasta pues cuando lo hice no vi el dinero sabes porque te lo puse yo creo y dije el dinero que pues yo lo vi a la ultima vez que me fui cortar el pelo aparte señores que me dejo la cara buena con el tatuaje de sakura y el pelo rosa de no jodería no es muchísimo todas son quejas oh que control tengo del coche eh cuidado no se hable no se hable mira mira que giro madre mía no fue 180 porque iba lento pero vale mira que no llego con este coche oh porque para un momento para 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 vete a la cabina azul vete a la cabina azul que es eso vete a la cabina azul en el mapa tu para aqui eh no hay algo aqui que suena a mi me suena no te suena un telefono hay una misión aqui what yo no lo no ah si ahora cinemática ah te sale a ti tambien si guay guay asesinato a sueldo esto es lo que me habian puesto hoy esto lo dice franklin es una misión de la agencia matar a un tio hay cosas que mejor en la FB no escuche literal tengo el pinganillo de hablar por bluetooth en la oreja del telefono sabes no viste el oso que bonito ese oso que tal viste el 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 oso que tal oye como vengas me voy al bañador ya sí, sí si, si lo que me lo pongo te daré la marca y luego te trajo algunos detalles puedes hacerlo lo que quieras pero, los clientes paguen extra si lo haces justo ¿sabes bien? ¿sabes bien? la oficina que es de la otra la oficina de la agencia es, tu cuando la compras es como invertir en la empresa tienes como una party lo que pasa que pone en la oficina Franklin Ant Partner pero yo quiero que ponga mi nombre no Partner 5 millones no ponen mi nombre en la puerta perras y 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 no hay nada nuevo así hostia un pañuelo de árabe en serio las de gas están guays mascarillas marcos mi cara está toda la cara está bloqueado vaya wow estoy gastando la hostia de dinero no pasa nada de correa con rejilla de arena ¿hay de brazo entero? no hay alguno osea de brazo osea lo puedes encontrar sabes ojo que es esto bueno bueno que te parece si hacemos una misión si pero déjame ahora el brazo derecho dirí que es una macarra yo en todos nuevos había visto algo Lamar Gerard Lamar Davis Lamar y Lamar Davis son diferentes hostia uff que hago esta curioso ah podemos ir a hablar con franklin que es lo que vamos a hacer vale y hay de pierna entera hay algunes que son de toda la pierna pero solamente de pierna izquierda o derecha coge yo no vi nada de franklin aparte de eso bueno bueno yo marcos mira me termino los tatuajes y voy junto tuya y me dices que te parece que te parece el plan estoy contigo ya ah bueno pero no tengo que quitar la ropa no estoy en un turno lo que quieres hay que estan desbloqueados estan guapos estan bloqueados estoy triste ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? Hay que llamar el seguro Que me cargue un coche hoy Es verdad ¿Cómo que te cargas un coche? ¿A que le metí un bazocazo? ¿No te acuerdas? ¿Y qué tiene? ¿Qué pasa? 20.000 pavos La madre y los parió Por el seguro Por arreglar el coche ¿Qué dices? ¿Tanto? Sí, sí ¿Pero por qué lo reventaste tú? Sí Ah Yo pensaba que ibas al mecánico Y ya te lo arreglaban Bueno, cuando lo destruyes tú Sí O sea, si lo revientas el todo Voy a poner la radio motobando un poco Vale Ahora me va a saltar el copio ¿Esto qué es, por cierto? Es que el pie que se ve eso No había uno que cubría todo Todo lo que había río Eso está guay Vamos Hay una cosa que no te enseñé, la verdad ¿Qué cosa? Me acabo de acordar Donde estaban unos coches muy guays Ah, pues... Pero me cago en la madre que lo parió ¿De qué mierda vas? ¿Qué pasó? Ojalá tener ese dinero para tatuarnos así entera, eh Qué guay Vale, ya está Vamos Que mate a uno, igual me viene la poli Vale, vamos Qué guay Quiero ponerme en pelotas Es que yo aspiro a esto en la vida O sea, con tatuajes más bonitos, claro Pero... Qué fantasía Me acabo de poner súper feliz Porque yo no sabía que se podía hacer esto Y a ver, o sea, qué pena que en este juego O sea, tú en el GTA San Andreas Podías ir al gimnasio y el personaje se ponía fuerte ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vale, y aquí nada Y podías ir al gimnasio de boxeo Y ganabas resistencia Y... Beleabas mejor y todo Es que guay En este juego no lo hay Pero eso cuando Auron jugaba roleplay Lo pasaba eso, creo ¿Ah, sí? Sí, creo que sí Es que en rople hay un montón de mierdas que no hay en el juego Sí, por eso O sea, tú en el rople puedes comparte una casa En el edificio que quieras ¿Ah, sí? Sí Oh, qué guay ¿Este coche es tuyo? Sí ¿Y tu puerta? ¿Cómo? Yo tengo un puerta en mi pantalla Ah, pues en la mía, ¿no? No sé Tenemos que ir a jugar al tenis con Franklin Con un... Ah, vale Tío importante Vamos a ver ¿Qué piensas aquí? A ver si entras conmigo A la cinemática, vamos Yo creo que no A ver, no pasa nada Que si tal me voy a cambiar de ropa Ah, no, sí, sí Esto es invitado Ah, vale ¿Pero qué hay que hacer? Tiene pinta de hostias Ay, que... Pero... Pero yo no sé jugar a esto, eh Linda que normal Todo listo para hacer una hostia Tengo una... ¿Estás? Bueno Vamos allá No sé qué hay que hacer, la verdad No tengo ni idea Yo tampoco Eh... Así que pórtate bien Vístete adecuadamente Ahora con el de ese vídeo Vamos a... ¿De qué vas a ir vestida tú? Yo rosita Sí, yo de rosita, 100% Yo voy pijilla Dios, qué pintas tengo Me encanta Bueno, pues mírame a mí A ver si nos vemos los dos aquí Y yo creo... Mírame Es que me encanta tu cara, sí Vamos a jugar a golf Tiene pinta, eh Hay misiones de la campaña que es jugar a golf Pues yo no sé jugar a esto, Marcos A mí qué polvo Pues yo no me acuerdo, la verdad Hay que ganarle a tanto a este Conquístalo, salva No parece que no es nuestra única oportunidad Empezamos un baile cerci Sí, sí Colegas Dios, qué pintas lleva el soccer ahí, qué guay Este es Franklin Clinton, este es su asociado Qué macarra Hostia, voy con los tenis rosas, también no los había visto Madre mía Macarra es, va de malote por la vida Dios, qué malos son, eh Ah, ¿sabes qué? Voy a tirar yo la bola a tomar por culo Creo que va a haber hostias Vaya, se está poniendo caliente la cosa Se pone tensa la cosa en el golf, yo esto no lo sabía Yo tampoco, eh Puta culo Vamos a sacar el móvil Qué miedo ¿Debo meter un batazo en la cabeza? Ya ves Oye en uno con la cabeza del tío Man, no, si no, con todo lo que está pasando en mi vida ahora Esta es la última cosa que necesito Ella está teniendo un asociado con el hombre Como que me llamó a este hombre No, no, no Matarlos igual, no Si estos dos chicos tienen lo que necesita para encontrar mi propiedad Y ellos definitivamente pueden cuidar de esta mierda Te lo tenemos, hombre Yo quiero morar, ¿no? Si quieres podemos morar tuyo Algo al faltenes Venga, algún día Ah, tira para allá la botella, ¿no? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Y si sabes algo sobre mí Sabes que no me lo meto antes de estar listo Y estoy de verdad Seriosos sobre eso Tenemos que, hombre Vamos, chicos, vamos a salir de aquí Estoy agotado Estabas un poco de p*** antes de decirle algo Realmente necesitas probar algo para tu mood Estoy, es llamado golf Bueno, golf no funciona La próxima vez vamos a ir a skatear en el rinc Ey, ustedes dos t***s no pueden esperar a que la legendas de dispara ¿De dónde vas? Yo pensé que te gustaría hablar Hay que seguirles el carrito Espera, ¿no? ¿Y yo? Tú, un otro Ahí va Sin embargo yo, muy fío, sí Hay que seguir, hay que seguir Me han visto los carritos, Alba No los dispares Yo te dejo al B Yo me voy a ir por el lado, ¿vale? Es que no, no puedo Con tu padre Que se me escapa, ¿cómo acelero? Es que va lento, es una m*** esto Eh, se ha bajado este Bien, bien, es todo tuyo Es que el otro se me escapa Creo que lo ha matado Eh, está muerto, matos Pero no era Ya está arrematando No lo peguéis más, no vayáis a matarlo Así que está muerto Bueno, voy a por vosotros ¿Me escapa? ¿Estáis a tomar por culo? Espera que voy Vale, puedo sacar el corte de manga Y os voy a toda hostia yo, eh, cuidado ¿Dónde va el cerdo? Ay, que volcado Hostia, cómo giro esto, eh, cuidado Me cago en todo No, la fatada, la fatada ¿Por qué va más rápido que yo? Eh, yo he matado a uno Pero bueno, es una basana La vida Esto va muy mal, Alba Ay, que me he estrellado con otro tío ¿Mataste a los astronautas? Pero que no, eh ¿Cómo? Que hay unos astronautas ahí Ah, no, es, eh, eh, a otros No me he mostrado un astronauta Voy, Marcos, voy Es que esto gira muy mal Ayúdame, ayúdame Sí, sí, ve todo hostia, eh Pues han visto lo bien Que le queda nada de vida, creo Voy, voy, voy Mira que, eh, os acelero Acelero, acelero Que se va, que se va Es mío El otro se murió, por cierto No, no, se murió solo Te lo dio un fartito No fueron las cuatro dos tres que le pegaste No, no, cuatro Y él pasa el carro por lo menos Y él es por encima Cuatro, dice Sí, sí, cuatro Me activa más rápido Ah, qué volcón Voy por solo No volcó, pero es otro pezón Hebra O sea, no somos un equipo Sí, sí, perdón Se va al parque de atracciones Sí Igual no llego Sí, sí, igual nos podemos montar Ojalá, ojalá No se puede, se puede En la noré Y en la montaña rusa ¿Quién quieres? ¿Qué quieres? Corre Marcos, que se escapa Que este coche no tira mal Está gordo, Flanky No me estuve as uno Yo voy a iros Ah, ¿por qué no sabéis esto? Sí, que se ha parado Que se ha bajado Va corriendo Está cogiendo la ciudad Es aquí Es aquí, es aquí A ver ¿Qué pasó? Te cagaba, hiciste caquita ¿Qué le pego? ¿Cómo que le pego? Dale, dale Aparta algo que le voy a dar como el bate Vale, ¿tú se está seguro? Hombre No soy yo, es la cinematografía Ah, vale Si no le he pegado Yo sí que me muevo, la verdad Al culo Esto es genial, eh Para el estrés ¿Pero le tomas tú de verdad? Sí, sí El otro se ha muerto No, pero sigue dándole ¿Yo? ¿Yo? Yo Creo que ha hecho un poco de pensamiento Ahora, déjame llamar a Dre real quick Ey, Dre Nos cuidamos de esa cosa No, no, no te vas a escuchar de él No más Pero, ¿qué tal de esa otra cosa? Ok, cool Qué contento está Después de haberle pegado mi personaje Madre En la vida real también, eh Solo que no le vi sacar Sí, tal cual Bueno, ahora para hacer el balón Nos montamos en la montañita ¿Por qué he hecho dinero? ¿Por qué he perdido mucho con los tatuajes? He perdido casi 200.000, creo Mía, un millón Y ahora tengo 800.000, ¿sabes? Pero bueno Merecía, merecía la pena Espero que nos quiten esta ropa Necesito, Marcos Ir a ponerme en pelotas Y eso Y eso, sí Pero yo quiero verme en el espejo Decir, madre mía Yo es que Bueno Iniciando ¿El qué? ¿Por qué hay otra cinemática o algo? Oye, pero está guay Yo sabía que el GTA Online tenía así misiones Sí, pues tiene un asco muchísimo Yo pensaba que eso no era en plan Lo de roleplay y ya, ¿sabes? Hay unos de atracos que son Están muy bien hechos Tenemos que hacerlos Pues es que hay muchos que son de cuadro Entonces encontraran gente que Ya Y te harían las misiones nuevamente ¿Y cuánto tenemos que decirle a alguien así? A Jorge A Yago seguro que viene Si lo decimos Y Jorge igual también Sí, Jorge igual lo apetece también Vale, pues un día tenemos que decir a los dos Y ya está No tarda esto, ¿verdad? Sí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a acabar esto Montándonos en Ah, me dejaron el coche aquí todo Qué majos ¿Qué mío? No me quedo algo Cuando te cargas ya montamos la montaña y nos vamos Vale Hola Hola ¿Hola? Mira, tú ya te quedas, ya cargó tu coche Es que estará a punto de salirse ¿Es que el coche es mío? Sí ¿Cómo que no? Sí A ver qué haces con él Me voy Tengo mucho dinero encima 140k Tú, mi coche Que te rajo Vamos a la montaña Dime por dónde es Por aquí Ah, vale Ah, si llevan dirección contraria Creo que se ve bien Realmente hay mucho dinero encima Está fuerte ¿Cómo que se quedó atascado? Vale, ya está Lo tiré de una Sí, sí, lo vi Voy a meter dinero en el banco que tengo la hostia encima Ah, que me lo voy a pulir todo aquí Como en dónde Aquí, ve Voy, voy Eh, aquí no podemos subir al ascensor ¿Qué pena? ¿Por qué no? No funciona Creo que las únicas que funcionan son estos Oh, ¿qué es esto? Oh, una montaña rosa Morcos ¿Hay que pagar? No, vamos ¿Pagarás tú? La historia que está hablando con Franklin Vale Que me... ¿Pero pagarás tú? Pago yo, pago yo Vale, vale Bueno, me cueva a Franklin que me es muy pesado Hola, señor Ah, pero ¿cómo se compró las entradas? ¿No es aquí, señor? Igual hay que esperar a que venga el carrito y subimos No posible Vale, vamos a esperar ¿Tú sabes cómo me quito los cascos de la cabeza? Sí, mira ¿Das a la M? M ¿Inventario? Inventario Estilo Estilo Accesorios ¡Eh, algo, algo! ¡Que se nos va, que se nos va! De primeras, de primeros ¿Podemos subir los dos juntos? Sí, claro Vale ¡No, pero en primero! ¡Pero me he confundido! ¡Salte, salte! ¡Que me costó 10 euros! ¡Pero súbete delante! ¡No puedo salir! Me deja solo aquí A sufrir de primero No, Marcos, perdón Yo quería ir a la primera cámara Primera cámara Tienes que poner para estar aquí ¿Cómo? O la V Pero como es la primera cámara Te veo a ti Bueno, me va a hacer ilusión Mira que nuca más bonita tiene Bueno, tienes cámara cinematográfica A la V O sea, el botón que te pone Mira, levanta las manos ¡Yuhuu! Emoción 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 Dios, como lo vivimos, eh Pero eso es una caca, Marcos Esto es una castaña Espectacular ¿Qué esperabas? ¿Es así en la vida real? Hombre Si es así de pequeñas Supongo que sí Pero ¿Dónde está lo de ir hasta arriba del todo y bajar de una? Claro, pero eso es... La calle aquí es esta Bueno... Hay un simulador de parque de atracciones Creo Para Uber Creo que se puede poner en Uber Estaría guapo Sí, la verdad Porque yo como nunca fui en una La verdad que estaría guapo ¿10 euros para esto? Ya, la verdad ¿10 euros para esto? Son unos timadores ¿10 euros? Timadores Nah, Marcos Vamos a la otra ¿10 euros si puedo montar gratis? Hostia, espera ¿Qué vas a hacer? Mira, puedo montar gratis, tontos ¿Te vas a caer? Adiós A ella también Agáchate, agáchate Mira, coge un arma Y apunta ¿Sí? Sí, sí, hazme acaso Que mantienes la estabilidad Apunta, ¿eh? Es importante ¿Estoy agachado? Pero estás en tercera Sí, sí, apunta Sí, tú, lo otro Venga, va Va a salir, va a salir No te preocupes ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡No! Yo sigo subido No, no, que me caigo Que me caigo No te voy a caer Míralo como se cae No, verás, ya Mira ¡Ay! He secado encima de la cosa ¿Qué es eso? Tengo algo que hablar con este señor ¿Puedes jugar al golf? Ahí está ¿Qué dijo? Bueno Me está grabando ¿Qué dices? Míralo ¿Dónde se entra? Este tío Bueno, aquí se sale Mira, ah, tienes que ponerte aquí en medio ¿Eh? Aquí se entra ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo entraste ahí? Pues si estabas tú aquí Desde la vuelta Te fuiste Ven aquí ¡Ay, qué perezo! Voy Oye, está un poco oscidado esto ¿Aquí? Sí Vale A la vez, ¿eh? ¿Le hice? Vale Qué bonito Ese tonto me estaba mirando mal Corre, Marcos Hala, la E Eh... Me sigue la poli ¡Ay! Vale ¡No, no me dejes aquí! ¡No puedo bajar! ¡No me toques subidas! F Salgo Salgo por ti No, no salgas No salgas Salgo por ti Yo te iba a dejar un regalo Sí No sigo Venga, vete a cagar Que explota Que no corró No, no, que voy a... Espera que... Llamo a un amigo que me quita la poli Ah, vale Lester Este chico es muy agresivo Al que igual ni me encuentro ¿El de los subimos? ¿Qué es más? No, no, no 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 En la E ¿No me dejan? ¿Cómo no? Lo juro ¿Por qué es? Ahora No me dejaba No Pero aquí hay un explosivo, ¿no? ¿Qué explosivo? Pues no sé, dímelo tú ¿No me vas a estallar cuando estamos arriba, verdad? No puedo explotarlo, lo estoy dando Ay, Dios mío La atracción para la próxima vuelta No puedo cambiarme Yo quiero verte a ti Yo no te veo Hay una columna Si puedes girar pero no mucho O sea, ¿quién va así en la noria? Nadie Aparte tú tienes una vista de mierda Bueno, pero cuando suba digo yo que es la mejor Ay, mira la playa La verdad es que tú tienes la mejor vista, ¿no? El barquito Pero ahora cuando baje me la quedo yo la vista Ah, mira, ahí estás un crucero de alguien El mío es más caro Es que yo compré el más caro de todo Claro, este va forrado ¿Nos pueden matar aquí? Qué curiosidad No explota el C4 Bueno, Alba se va a empezar a quedar sin vista en breves ¿Mentira? No, mentira Mira, mira, mira La playita Está guay Da un poco de pena esta noria Parece que se va a romper Sí, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Ya No puedo bajar cuando yo quiera Lo está pesando ¿Qué pasa si es alto? Pero no, no No se para arriba No, no se para No, no se para La de Vigo es más rápida La verdad Dile, dile La de Vigo va toda en la llama Chaval Dile y dile Que aprendan ¿A que sí? Sí, sí Comparado con estos Son para niños pequeños Ya, la verdad Que un poco lamentable Aparte está todo citado La música es un coñazo Pone que quedan 20 segundos Los 20 segundos más largos De mi existencia No, tampoco Pero Me gustaría que la noria Empezara a rodar por ahí Por la ciudad para adelante Con los otros dentro Ya Estaría guapo Y matamos a tu odios Y la podemos controlar Por control remoto Perdón Bueno, creo que ha estado bien el vídeo hasta aquí ¿No? Sí, llevo que sí Lo dejamos Venga va Venga Bueno, pues hasta la próxima Ahora despides tú bien, ¿eh? Ah, vale Pues Socrán y yo Tenemos que deciros Que Nos vamos a dormir Y ya Si es otro día Hacemos otro vídeo Si os gusta Y eso Que A la mierda Todo Sala Chao Ah, que feo eso Chao No, a ver Jajaja Jajaja